Pajareando en la Web Bienvenidos a los videos de Pajareando en la Web. ¿Cuántas especies de aves hay en el mundo? Más de 10.000. No se sabe exactamente. Es un tema que todo el tiempo se actualiza. Pueden ser 10.500 como pueden ser 12.000. El ser humano siempre, desde la época de los griegos, está tratando de organizar esa información y para eso se armó un sistema de lo que hemos llamado clasificación. ¿Y qué quiere decir clasificación? Es organizar en grupos, en clases. Armar grupos y subgrupos que nos permitan entender y manipular toda esa cantidad de información. Saber, por ejemplo, cuál se parece a cuál o cuál está emparentado con cuál. Por ejemplo, si nosotros salimos al campo, vemos un ventebeo, sabemos que ese ventebeo o investigamos que ese ventebeo es de la familia de los tiránidos, entonces sabemos un montón de información más sobre el ventebeo. Por ejemplo, sabemos que tiene un ganchito en la punta, si lo veamos o no, en la punta del pico. Sabemos que tiene bibirizas, unas plumas especializadas en la base del pico. Sabemos que es buen volador. Muchos tiránidos son migratorios porque son buenos voladores. En cambio, otros grupos a lo mejor no pueden migrar porque no son buenos voladores. Cuando nosotros sabemos que un ave pertenece a una familia, eso nos da un montón de información sobre el ave que estamos viendo o que estamos queriendo conocer. Eso justamente es de lo que se trata la clasificación. Comenzamos ya con el mundo de los reinos, filos y un montón de cosas que no vamos a ver. Pero cuando llegamos al mundo de las aves, el tema de la clasificación es bastante simple y es una de las razones, esta simpleza, por la que cualquiera lo puede abordar y por la que es tan popular el mundo de la observación de aves. Porque son solamente tres niveles. Está el nivel máximo, que son los grandes grupos de aves, que llamamos orden. Dentro de eso están las aves que se parecen entre sí o que están emparentadas o que tienen vínculos claros entre sí. Son lo que llamamos la familia. Por ejemplo, ponemos todos los patos dentro de la familia de los patos. Las lechuzas dentro de la familia de las lechuzas. Los tucanes, los carpinteros. Entonces armamos las familias. Y dentro de eso están las especies. Así como nos es muy familiar saber que el gato y el perro son dos especies distintas, la vaca y el caballo, en el mundo de las aves también hay muchas especies que en algunos casos son muy sutiles las diferencias. Pueden ser muy parecidas, pero son diferentes especies. Orden, familia y especie. Uno de los órdenes, que es probablemente el más grande en todos, es justamente el orden de los pájaros. Los pájaros es uno de los tipos de aves. Uno de esos 32 grupos o clases de aves que tenemos en el planeta. Cada uno de estos órdenes tiene un nombre. A veces son nombres medio raros, pero todos terminan en informes. Por ejemplo, los pájaros son los paseriformes. Quiere decir que tienen forma de paser. Pácero, pájaro. Entonces tenemos los falconiformes, los anseriformes y algunas veces son nombres un poco más difíciles de entender la lógica como por ejemplo los striguiniformes, los foenicopteriformes. Dentro de eso están las familias. Las familias también tienen a veces nombres que son un poquito más fáciles y otras veces nombres más difíciles. Las familias siempre terminan en idae, cuando lo decimos en latín. Sobre lo cual después tenemos un capítulo especial porque es uno de los temas que a mí más me apasionan y que bueno, estudio latín en la universidad. Entonces, las familias terminan en idae. Entonces tenemos, por ejemplo, los de la familia natidade, que en español decimos los anátidos. O tenemos, por ejemplo, los miembros de la familia furnaridade, que en español decimos los furnaridos. Toda esa información que yo puedo saber solo por ser tiránido es parte del sentido de la clasificación. Gracias a la clasificación, entonces, yo puedo saber información solo por saber de qué familia es y de qué órdenes. Si ponemos un ejemplo, tomo el hornero, va a tener nombres, en distintos lugares va a haber distintos nombres, va a tener un nombre científico y va a estar dentro de una familia y dentro de un orden. Por ejemplo, el hornero está dentro de la familia de los furnaridos, familia furnaridae, y va a estar dentro del orden de los pájaros, orden, paseriformes. Así que bueno, esto es muy simple. Es orden, familia y especie. La propuesta, entonces, con este video, es que ahora, cada vez que abordes un nave, que la veas en el campo, que la estés estudiando, pares un momento y veas de qué familia es y de qué órdenes. Y con el tiempo empezar a saber todo lo que significa ser de esa familia y de ese orden. Así que bueno, si te gusta este video, dale like, suscríbete al canal y salí a pajarear.